El equipo, espérate, ya vengo Miren, se está colando Se está colando ¡Ey! ¡Árbitro! 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 ¡Suecito! ¡Miradro! ¡Sos puros barça porque somos barça! ¿Qué vas a elegir? Te hayan cuidado porque ¡Haba encarregado a tu papá! ¡Haba encarregado a tu papá! Los medios son malos ¡Viejo Chele! ¡Viejo Chele! ¡Viejo Chele! con cuál equipo te vas a ir con el de tu papá o con el de tu mejor amigo ya se puso la cabeza, el equipo rojo va, con cuál equipo te vas a ir con el de tu papá lo perdió, lo perdió mira que chica tan bella, que pasó mira la cabeza que tenia, mira la cabeza que tenia, mira la cabeza que tenia, mira el de los otros la colombia, la colombia, te dijo, mire, te voy a quitar la play, le dijo, le voy a quitar huele, es cierto Pop, es cierto, no, primito, 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 ¿qué pasó primito? todos quieren pasar, parar, parar solo a Lulo nos pudimos vestir de negro es que, para Emily, hoy si, usted le dijo al Pop que se iba a quedar, que se iba a quedar sin PlayStation una semana No, no creo Todo iba bien hasta que el hijo lo traicionó a ver Kiko Esto va a ser algo real de compra ¿Le va a ser más delante? Sí, él va a ser el que le va a sacar las canas verdes No, él te va a sacar pelo Es cierto, vamos a ver 100% baja No viejo Chele Ok, ahora sí cada quien en tu fila del equipo, estamos listos para iniciar, el viejo Chele como se ve, ¿qué pasó viejo Chele, nadie te compró, no, árbitro, árbitro, cuidado, aquí quieren armar un pleito de equipo, de capitanes, que se siente que le quiten al hijo, y aparte de eso quiere comprar el árbitro también, viejo Chele, ya viste lo que provoca, vamos a ver, díganos usted, quiero preguntarle algo, aquí se vale que algún capitán lo quiera comprar, sí o no, no, usted es un árbitro recto, yo le había recibido dos, me dijo que no, ya está lleno con mil, no, vaya, no se puede, ya dijo el árbitro que no se puede, no se puede comprar, que le pide en el tricto y recto, de verdad, sí, sí, cabal, mire, otra pregunta bien seria porque aquí me están diciendo, se le cuela o no se le cuela, ay no, ay, yo diciendo que era recto, ay no, yo diciendo que era recto, ay, ok, ahora sí, estamos listos y preparados, porque se viene algo buenísimo, son dos equipos que van a luchar por el baloncesto, el equipo de las panteras y el equipo de los diablos rojos, en primera fila tenemos, imagínate a Kama y a él haciendo el show, ay amiga, ay no, qué loca, ay no, qué feo, sí, es cierto, ah, es cierto, ah, la presentación ahorita ya, ok, ahora sí, tenemos a dos equipos que esta mañana van a competir, por un lado tenemos al equipo de las panteras y por el otro lado tenemos a los diablos rojos, esta mañana se van a enfrentar equipos versus equipo, tenemos a dos capitanes, los cuales en este momento llevan una gran rivalidad por sus hijos, en primera fila tenemos a Jonathan, es el capitán del equipo de las panteras, por el otro lado tenemos en el equipo de los diablos rojos, como el capitán al diablo, dos capitanes que se van a enfrentar, por el otro lado tenemos a una señorita, que es la única en su equipo, y es Carmencita, y es la única chica del equipo, por el otro lado tenemos a otra chica, que es muy fuerte y valiente, pero gorda de edad, y es Jocelyn, por el otro lado tenemos a Juan, del equipo de las panteras, también viene con sus acrobacias, y por el otro lado tenemos a Angelito, con el equipo de los diablos rojos, también por el otro lado tenemos a Kevin, estos chicos ya empezaron a calentar, Y por el otro lado tenemos a Zappos. Por el otro lado tenemos a Julio, conocido como Mamú. Vienen con sus habilidades. Por el otro lado tenemos al chico más fuerte, Julio. Y por el otro lado tenemos a Pei, una arma muy poderosa. Por el otro lado tenemos a Jerry, conocido como Justin Bieber. En la otra esquina tenemos a Paterna. Todos vienen preparándose y calentando. Por el otro lado tenemos a Bordón Melo, el hombre de nuestro chasto. Por el otro lado traídos desde México, un hombre bien soltero. Desde México, traídos desde México. Por el otro lado tenemos al hermano, los cuales esta vez se van a enfrentar por hermanos versus hermanos. Y por último tenemos a Papechuga. Un hombre muy codiciado por todas las porritas. Y por último tenemos a la mejor arma que ha traído el equipo de los Diablos Robos. ¡Limpe! ¡El hombre más codiciado de este equipo! ¡Ay, lo está peleando! El árbitro poniendo orden y es un momento.